Bueno, arrancamos la jornada de pesca, con Gonzalo ahí, Marcel, con Turín, vamos arriba, hermoso lugar. ¡Eh! ¡Uh! ¡Bien, Martín, carajo! Creo que sí, me sentí ruido, además. Creo que sí, me sentí ruido, además. Creo que sí, me sentí ruido, además. ¡Gracias! 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 Seguimos pescando en el río Negro en inmediaciones de la represa del Palmar en Uruguay. Excelente nota que nos enviaría Tulin de nombre Juan Pablo Hilarreguy. y también queremos agradecer este excelente material a su cliente alejandro que nos envió esta nota de una especie espectacular tararira azul una tararira muchísimo más combativa que la criolla ataca muy bien los artificiales llega a tamaños más grandes y ofrece una lucha espectacular el ámbito de pesca como ven es una belleza agua clarita ideal para los artificiales ellos comenzaron la pesca haciendo trolling hasta que obtuvieron varias tarariras luego hicieron pesca en bike casting ya de embarcado o de costa un lugar espectacular que da para pescar con señuelos y bueno estas imágenes queremos compartirlas con ustedes para que vean la pesca que hay en uruguay y si quieren contratar los servicios del guía lo pueden llamar al más 59 89 27 63 13 o en instagram tu link guía de pesca y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.